¡Hey Lali Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a el episodio número 57 con el Nothing Enforced del Bosque de la Premier League Hell, Nothing Enforced Bienvenidos a un nuevo episodio, Lali Youtuberos, como pueden ver en sus pantallas este es el calendario, porque jugué dos partidos, bueno tres en realidad que les debía haber mostrado en lo que debió haber sido el episodio 57 pero estuve limpiando un poco mi computadora porque ya tengo un poco de memoria muy llena y borré los archivos, ni siquiera había editado, ya los había grabado los borré, lo bueno es que fueron empates contra el Norwich contra el Southampton y en Amistoso Internacional creo que si lo ganamos, pero era un Amistoso Internacional así que fue como, ah, está bien, no hay problema así que pasamos de lleno a la Champions League si escuchan mi voz un poco rara y de repente me salen más gallos de lo normal es que estoy un poco enfermo en la garganta por eso no voy a subir, yo creo que el video del martes pero si espero tener video el miércoles y por muchas, muchas cuestiones de tarea que tengo, demasiada tarea ya es cosa de que me acostumbro un poco al ritmo de trabajo en la escuela y ya los videos seguirán subiendo recordando que están los vlogs de viaje por si no los han visto de mi viaje a Europa los, si están en mi canal, los pueden ir a checar y este es el once que preparamos con un 4-3-3 al estilo de un Carlino Reynoso sí, el padre de Carlos Reynoso Jr. y para enfrentarnos al PSV Eindhoven que vemos que todavía tiene alusión a Narsing a Memphis Depay, a Vinaldo, a Macher han conservado prácticamente todo el equipo en la realidad no creo que suceda eso para empezar Depay ya no está primer juego del partido minuto 19 y este es Dennings que está haciendo garras a la defensa simplemente con el movimiento de cadera se los quitó de Raheem Sterling estás entrando, digo, cerrando la pinza y Raheem Sterling como no hubiéramos pensado que ganó su primer gol con la camiseta del Nottingham Forest anota de cabeza Raheem Sterling el ex-Liverpool asistencia de Dennings se invierte en los papeles primer gol de Raheem Sterling y tenía que ser en la UEFA Champions League el Kuwait City Ground se vuelve loco con la anotación de Raheem Sterling la jugada de Dennings el Owing simplemente espectacular el centro retrasado preciso para que Sterling solo ponga la cabeza y sin alburle a los youtuberos así que nos vamos a la siguiente jugada sigue siendo el Nottingham Forest está muy señor de las instancias el partido, el remate de Dennings pasa centímetros de la puerta de Suet sí, Suet es Jorion creo que es Jorion algo así o Joron no sé pero es Suet de eso estoy seguro muy buen arquero holandés ataca y este es Giorgino Vinaldum que ¡oh! el recorte espectacular de Vinaldum para dejar parado a Johnny Evans ¡ay! casi casi le aplica un Boateng un Messi a Boateng que fascinante no lo puedo creer yo creo que los mejores goles que he visto en mi vida al menos de los mejores recortes como lo hizo caer como lo destrozó la cadera así como Dannings aquí lo intenta hacer James Wilson no se la piensa dos veces pero el disparo de James Wilson pasa a centímetros de la portería el Nottingham Forest ataca 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 porque ha empatado sus dos primeros partidos de visitante ojo con eso pero al parecer que sean los tres primeros partidos tres partidos de Champions tres empates ya al menos hubo gol ya al menos porque los otros se han sido 0-0 pero creo que este inicio lento de temporada se debe yo creo que a las salidas y las compras que hicieron pero ya debería haber un poco más de esa asociación ese estilo de juego que caracteriza a Carlos Reynoso Jr. aún no se ha visto qué está sucediendo no lo sé así que nos vamos al siguiente partido es contra los Black Cats Del Sunderland Nottingham Forest contra Black Cats en el Kuwait City Round y nos vamos a enfrentar a un cuadro Del Sunderland que está en la posición número 12 nosotros estamos en la posición número 3 con 18 puntos persiguiendo al Chelsea y al Crystal Palace ojo con eso ataca ahora el Nottingham Forest este es Kieran Tripper que manda una asistencia espectacular para Dunnings que remata de cabeza pero costa el pan y limón en el fondo haciendo un lance espectacular se avienta para la fotografía para el Facebook para el Instagram para el Snapchat y hasta de reversa increíble lo de Pantilimón pero en esa misma jugada tiro de esquina que Jordan Henderson dice yo lo cobro cobran el tiro de esquina ¿quién remata? ¿quién remata? nadie remata pero sí rematan a Scott Sinclair o a Clermont Garnier no sé a quién de los dos fue pero el árbitro decreta penal y este penal la cámara lo sabe es para Clermont Garnier ¿quién fue el penal? ¿Scott Sinclair o Garnier? ustedes que dicen fue como una revoltedera así que Clermont Garnier es el elegido para cobrar el penal normalmente sería Scott Sinclair el héroe de Wembley pero ahora viene Clermont Garnier uno de los fichajes del mercado estival de fichajes fuerte arriba un poco a la derecha y gol de Clermont Garnier golazo bueno no golazo del jugador de 26 años ex-Olympique de Lyon que así lo celebra con su equipo que vienen a celebrar lo que es el debut de Clermont Garnier con gol bueno ya había debutado pero ahora sí ya nota su primer gol se estrena con la camiseta del Nottingham Forest su primer gol en la Premier League del 10 del Forest también le dicen de Reds pero creo que todos los que sean de Reds le han decidido de Reds como que no verdad Scott Sinclair con el recorte el héroe de Wembley aprovechando la lesión de Nathan Redman para ser el titular indiscutible va a mandar al centro no va a recortar le queda mucho espacio para mandar al centro para Clermont Garnier nadie remata el balón le cae a Raheem Sterling que va a ser es Víctor Guanyama perdón lo vi muy oscuro y ahora es Kieran Tripper que manda al centro así como viene el remate de Clermont Garnier el travesaño el contrarremate el travesaño ay me dio la garganta el remate de Víctor Guanyama coste el panty limón en el fondo Bernat le da el balón al héroe de Wembley Scott Sinclair que hace espectacular la jugada de Scott Sinclair que va a hacer remate ay desde ahí y casi era un golazo se salvó el Sunderland y vamos de verdad de verdad tenemos que ver esta repetición digo si a alguien no le queda claro por favor vayas a checar los ojos y no lo digo porque yo uso lentes bueno ahorita lentes y ven aquí Ledley quiero quiero recordar creo que Ledley porque nos hayamos enfrentado al Sunderland creo que nos ha notado gol siempre no recuerdo muy bien pero Ledley creo que siempre nos ha notado gol y ahora nos hace un gol espectacular Karius se aventó para la fotografía pero ahora Scott Sinclair esta jugada y se la da a Danny Ings el lobo este es Clermont Garnier y vemos aquí la asistencia espectacular que le puede Scott Sinclair que no se la piensa el remate es gol gol del héroe de Wembley gol de Scott Sinclair el remate fue simplemente una bala una raya pero la asistencia a Clermont Garnier que le pone en bandeja de plata el gol a su compañero vemos la asistencia como la pasó entre los defensas entre las piernas del defensa espectacular el remate de Scott Sinclair su primer gol en la Premier League esta campaña espectacular gol de Dan Ings tiene hambre de más y este Danny Ings con el movimiento de cadera dejó atrás al defensa se fue el lobo Ings y ustedes saben que esta se las desayuna el lobo Ings gol de Danny Ings que sigue estando on fire es un incendio andante el lobo Danny Ings y así lo celebra con el canterano Van Acker espectacular la corrida la escapada de Danny Ings que hasta se dio el tiempo de dar la definición como él quería simplemente empujarla al fondo de la red 7 goles en la campaña para Dan Ings se sigue anotando que sigue ganando el nothing and force 3 una victoria mucho más convincente de lo que venía mostrando en los últimos episodios en los últimos partidos y ahora sacamos una victoria importantísima que ahora nos posiciona en la segunda posición y ya lo veremos contra quien le dio atrás de quien no recuerdo muy bien vemos que Van Acker tuvo un buen partido este jugador canterano y también que Clemón Gonié se llevó el jugador del partido Karius espectacular lo que ha hecho y nos vamos a enfrentar la Capital One Cup se me había olvidado estamos si no me equivoco en segundo lugar detrás del Chelsea y detrás de nosotros el Crystal Palace lo veremos al final del episodio así que no se vayan porque ahora nos vamos a enfrentar al Brighton Hope and Albion Brighton and Hope Albion el ex equipo de Will Buckley y vemos que tienen jugadores interesantes como este cuate ojo con este cuate LL youtuberos se llama Chixxen Chixxen dio un partidazo espectacular que hasta me llamó la atención podría ser uno de los fichajes del mercado de invierno me fascinó lo de este lateral no sé si sea un glitch uno de esos jugadores que tienen su global exageradísimo por cierto es el regreso de Ryan Gold Ryan oro porque Ryan Gold Gold oro inglés español Gold oro dinero dinero es dinero ya vamos ya les debe dar risa ¿no? y ataca el Brighton vemos el centro espectacular en el fondo la esperanza de Inglaterra literalmente Hope para hacer una salvada espectacular para la foto para el Facebook para el Instagram espectacular lo que hace Hope y ahora lo que hace Ryan Gold que le dicen el Messi escocés no por nada la velocidad que tiene espectacular lo de Gold remata no contra remata Dios mío Ryan Gold estuvo lesionado un mes y parece que no le importa mantiene su forma espectacular con la que cerró la campaña pasada con la que inició la pretemporada Ryan Gold está teniendo un nivel de juego simplemente épico y vamos a ver si puede hacer más este muchachito esta es la escapada de Ricardo Rodríguez el balón para Ryan Gold otra vez se va a decir solo solo Ryan Gold define si señor gol de Ryan Gold on fire y así lo celebra hasta con machincuepa y todo Ryan Gold bien 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 merecido el gol de Ryan Gold en su regreso James Wilson lo alaba salve mi Dios Ryan Gold porque el dinero es dinero y el dinero siempre tiene la razón como diría Don Cangrejo espectacular el gol de Ryan Gold su segundo gol en la Capital One Cup parece que Ryan Gold no estuvo lesionado pero ahora ataca el Brighton vemos como dejó sembrado a Gamboa ataca Lua Lua March March no March no March Simpson sino March del Brighton así lo celebra la jugada espectacular la asistencia de Lua Lua muy bien el remate ahí en el primer palo de Hope nada que hacer Sol March anota el 1 a 1 así que como en el último partido contra el Watford nos vamos a tiempos extra y este es Bernat que entró de cambio que va a hacer Juan Bernat se la da Ryan Letson Wilson con Robert Snodgrass el otro escocés del equipo que recortó gol de Snodgrass para poner adelante en el marcador al Nottingham Forest y lo celebra con efusividad eso es un gran fichaje Robert Snodgrass que viene sobre todo a aportar viniendo desde la banca a ser titular en el equipo número B y a ser como el tutor de Ryan Gold que están en la selección juntos pero ahora también en el Nottingham Forest de Carlos Reynoso Jr el partido se termina nos salvamos de ir a penales una vez más Ryan Gold gran figura es un resultado total y 100% escocés goles de Ryan Gold y de Robert Snodgrass el ex Holt City el ex Norwich City y sacamos una victoria importantísima en la Capital One Cup para seguir marchando en esta competición de la cual la hemos ganado si no me equivoco dos veces seguidas si no es que tres creo que sí dos sí creo que dos y ya les youtuberos estas son las calificaciones del partido vamos a ver cómo luce la Capital One Cup después de la victoria del Nottingham Forest vemos que hay empates que no sabemos quién pasa y casi dos fueron empates ojo que el Crystal Palace eliminó a Liverpool el Crystal Palace odia a Liverpool hasta en el FIFA increíble le arruinaron la despedida de Stevie G una despedida muy emotiva que tengo que admitirlo lloré no soy aficionado de Liverpool ni mucho menos pero es una leyenda que entregó todo por su equipo y eso simplemente hay que reconocerlo como les decía sí estamos en segundo lugar pero a través de nosotros el Manchester United el ex 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 campeón bueno que le fue muy mal la temporada pasada y en la tabla de goleo vemos que Edinson Cavani y Daniel Ovoeings están empatados vemos a los demás vamos a ver en la tabla de asistencias quién anda por ahí es Clemón Gagné y también no solo él ojo con esto ahí está James Wilson en nuestro delantero joven promesa de llegar ofertas en el mercado de invierno por Daniel será que James Wilson que hay en el estudio bienvenidos a casa deportes bienvenidos al episodio número 56 con el Nothing First del bosque de la Premier League en el Nothing First nos enfrentamos de inmediato al What's Word que en la realidad ascendió gracias al Dios muchos cada vez son más que bueno en el Ayuntamiento es muy importante que les quieran en el equipo que se nos siga mejorando mientras tanto nos enfrentamos en la realidad y en Facebook al What's Word con el equipo número B ahí vemos a los jugadores del canal ya sean actualizaciones número B por si para los los que están en el canal y vamos a ver como se para el What's Word desde la temporada uno muy importante como productos y maduras y que tenemos un campeón que en la realidad está en el Swansea